El alcalde de La Paz, Martín Zuleta, inauguró el Centro de Reconciliación en el Corregimiento de San José de Oriente. Al evento asistió el Director Nacional de Reparación, el Director Nacional de Registro y el Director de la Unidad de Víctimas, César Guajira. Con presencia del Director Nacional de Reparación, Emilio Hernández, y el Director Nacional de Registro, Enrique Ardila Franco, además del Director de la Unidad de Víctimas, César Guajira, Víctor Mosquera, el alcalde Martín Zuleta Mieles, inauguró el Centro de Reconciliación en el Corregimiento de San José de Oriente y el Puesto de Salud en el Corregimiento de Varas Blancas, afianzando así su compromiso con las víctimas del conflicto en el municipio de La Paz. Ambas instalaciones son la cristalización de dos de los cinco esquemas de atención, asistencia y reparación integral que la Administración La Paz Somos Todos gestionó ante la Unidad de Víctimas, César Guajira, y hoy se constituyen como un logro viable, y hoy se constituyen como un logro visible no solo de la población golpeada por la guerra, sino de todas las familias pacíficas. Además de la entrega de esta infraestructura, la Unidad de Víctimas entregó 37 cartas cheque a igual número de víctimas por un valor total que supera los 280 millones de pesos, advirtiendo que la reparación en el municipio continuará en próximos días. Hoy, evidenciando cómo el esfuerzo conjunto puede materializar cosas buenas para la gente que lo merece todo, los esquemas especiales de acompañamiento comunitario que la Unidad ofrece, son una forma de atraer la unidad de la institucionalidad del Pleno para poder garantizar que las comunidades sientan la presencia institucional alcalde. Esta obra tan hermosa, tan impecable como lo dijo nuestro querido director, doctor, que él nos eche las bendiciones siempre para que tengamos los caminos abiertos para el bienestar y la salud de nuestro pueblo, nuestro querido corregimiento para Blanca. Doctor Víctor, como lo dije en San José, es un día histórico para el pueblo de La Paz. Creo que por primera vez se registra un logro como el que hemos logrado, cinco esquemas en el municipio de La Paz. Usted no se cansa de hacer ese reconocimiento y yo lo único que quiero es ratificar ese gran matrimonio que hemos hecho. En el Instituto Cardiovascular del Cesar, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI hospitalización, unidad de cuidados intensivos, urgencias, atención 24 horas. Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del valle.